Si no, andá por acá, pasándolo vos, ¿vale? O me lo vas, ahí, ahí lo traes, muy bien. Tres asesinos del servicio. Ahora sabés que la Biblia dice ahí en Lucas capítulo 5, versículo 19, lo estoy leyendo acá, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las formicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y la blasfemia. Sabés que tanto Moisés, David, como Pablo tenían el mismo corazón que tenés vos, el mismo corazón que tengo yo. Ese corazón que habla la Biblia, que dice que salen los malos pensamientos, los homicidios, o sea, viene todo del corazón. Y es algo que nosotros no tenemos, porque si no, no estarías acá, estarías muerto. Pero sabés que es interesante pensar que hay un asesino en nuestro corazón que quiere aniquilar, que quiere matar, que quiere asesinar tu vida de servicio a Dios. Y ellos lo vivieron, ellos lo tenían. Ahora fíjense, el primer asesino se llama Escusas. Y lo tenía en su corazón guardado Moisés. Fíjense ahí, vamos a Éxodo capítulo 2. En Éxodo capítulo 2, ¿se acuerdan que le conté que él había matado al egipcio y huyó? Bueno, conoció a una doncella, se casó con ella y cuidaba a las ovejas de su suegro, de Getro. Entonces dice que un día él estaba cuidando a sus ovejas y vio que había una zarza, una planta, un arbusto que estaba prendido a fuego. Ahora eso era normal, por el calor y esa clase de arbusto, largaba un tipo de aceite que a veces uno ve que sería como la savia de las plantas y eso hacía que se prendiera a fuego. O sea, que era algo normal. Pero en ese caso tenía algo particular, porque no se consumía. La zarza estaba prendida a fuego, pero no se quemaba, no se consumía. Esto se le llamó la atención y fíjense lo que dice Moisés en el capítulo 3, versículo 1, apacentando a Moisés las ovejas de Getro su suegro, sacerdote de Mariam, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta el Coré, monte de Dios. Y se apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó diciendo, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, irme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, hablando de Dios, Jehová dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y dijo, entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios, tuvo temor, un temor rebelente porque se había encontrado con Dios. Ahora, es interesante que Dios se presenta delante de Moisés para animarlo a que empiece a servir a Dios. Dios tenía un plan en la vida de Moisés y lo quería empezar a llevar a cabo. No, porque hasta ese entonces lo único que Moisés había hecho era estar con los egipcios, haber matado a un egipcio y cuidarlo a esto. No había hecho nada para Dios. Tal vez es como tu vida, como mi vida, en la cual solamente estamos y cumplimos las cosas que necesitamos. Pero no estamos sirviendo a Dios. Eso pasaba con Moisés, él todavía no estaba sirviendo a Dios. Y ahí el Señor de Jehová le va a decir, bueno, Moisés, fíjense, versículo 11, mejor dicho, versículo 10, el versículo 9, dice que Dios oyó el clamor. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Esa fue la primera pregunta, la primera excusa que puso Moisés. ¿Quién soy yo? ¿Sabés qué? Es interesante pensar que él sabía su historia. Él sabía que era parte del pueblo de Israel. Pero cuando se encuentra con Dios, dice, pero mira, yo no sé nadie, yo soy un pastor de ovejas, no. No soy, creo que la persona que vos estás buscando. Me parece que te equivocaste. Ahora fíjense lo que dice ahí Romanos 8.31, dice, ¿qué después diremos a esto si Dios es por nosotros, quién contra nosotros? Y el Señor Jesús le va a responder y dice, versículo 12, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo y serviréis a Dios sobre este monte. ¿Sabés qué? Moisés preguntaba, ¿quién soy yo? Y Dios les decía, ve, porque yo estoy contigo. ¿Sabés qué? Muchas veces no importa quién sos vos, no importa a dónde vas, importa quién va a tu lado. Si Dios está de tu lado, ya está. No necesitas nada más. No necesitas ser un pastor, un teólogo, una persona que hace 40 años que está en la iglesia para servirle. No, no, no. No importa eso. No importa tu edad, si sos joven, adulto, una persona mayor. No, no importa eso. Importa quién va a tu lado. Importa quién es el que te acompaña, quién es el que está con vos. Sabés que tendemos a estar solos, tendemos a arreglarnosnos por nuestras cuentas y más adelante vamos a ver algo de eso. Pero Moisés no entendía de que no importaba quién era él. ¿Ustedes piensan que Dios no sabía quién era Moisés? Sí, claro que sabía. Pero Moisés ponía esa excusa, ¿quién soy yo? La segunda excusa que pone en el versículo 13 dice, Dijo Moisés a Dios, he aquí que llevo yo a los hijos de Raí y les digo, el Dios de vuestro padre me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es tu nombre, ¿qué le responderé? Como diciendo, ¿cuál es tu nombre? Sabés, pero no se habían presentado hace un ratito, dice, y viendo Jehová que iba a ver en medio de la zarza, dijo Moisés, Moisés, en el versículo 4 estoy leyendo. Y dijo, no te acerques, en el versículo 6 dice, Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob. Moisés sabía porque se recién se había presentado a Dios. Pero Dios le da una respuesta y le dice, yo soy. El que existe, el que es. Sabés que para los judíos, tal vez para nosotros no tenga mucha importancia, no tenga un significado, pero para los judíos, el yo soy definía al verdadero Dios del resto de los dioses. El yo soy era el que calificaba quién era el que estaba hablando y era el verdadero Dios, no los demás dioses falsos. Por eso él entendió cuando dice, yo soy. No le dijo, yo soy Jehová, Dios de... No, no, le dijo, yo soy. Ahora, ¿sabés qué? De él preguntaba, dice, ¿cuál es tu nombre? Bueno, si él sabía cuál era el nombre. Ahora, esas son excusas que vamos poniendo, ¿sí? Para no servir a Dios. Para no servir. La tercera excusa, fíjense ahí, capítulo 4, versículo 1, dice, Entonces Moisés respondió diciendo, He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. ¿Sabés qué? Este es uno de los grandes engaños del diablo. De pensar de que no voy a compartir de Cristo porque no me va a escuchar. No voy a compartir de Dios porque no me va a creer. No voy a compartir de mi fe porque van a decir que estoy loco y que es todo mentira. Y ¿sabés qué? Vivimos con ese engaño y pensamos que no podemos ganar a otras personas por eso. Pero es ahí donde nos equivocamos porque no se trata de vos, no se trata de mí. Se trata de Dios. Es Dios quien te utiliza a vos, quien me utiliza a mí para llevar su mensaje. Porque si no es mi mensaje, no el mensaje de Dios. Entonces, te das cuenta que no es que no te van a creer, sino que a veces nosotros nos trabamos y nos queremos compartir de nuestra fe, que es lo más importante que tenemos. Porque creemos que no nos van a escuchar. Porque creemos que no nos van a creer. No, Dios se trata de lo que yo crea. Se trata de la obra que Dios va a hacer en el corazón de esa persona. Se trata de llevar el mensaje de la palabra de Dios a las personas que lo necesitan. Entonces, no te creas que no podés servir a Dios con las excusas que ponía Moisés. Ahora, fíjense, ahí la cuarta excusa, versículo 10. Entonces dijo Moisés, Ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Ni antes, ni desde que tú hablas a su siervo. Porque soy tardo en el habla y torpe en lengua. Sabés que ahí Moisés, cuando ya vio que por más todas las excusas que ponga no le iba bien, empezó a hacerse el perramudo. ¿No? A trabarse. Si no, mirá, yo no sé hablar muy bien. No, no, no soy muy bueno hablando. Fíjense lo que dice Hechos, capítulo 7, versículo 21. Versículo 20. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue a agradarle a Dios y fue criado tres veces en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, versículo 21, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como hijo suyo. Todo lo que le haré contado. Y fue, en el versículo 22, fíjense lo que dice. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso, ¿sí? En sus palabras y en sus oros. Era poderoso en sus palabras y en sus oros. Claro, Moisés se vio arrinconado, decía, bueno, ya puse la excusa de que no lo conozco, ya puse de que quién soy yo para que haga esto, por qué no manda a otros, ¿sí? ¿Cuál es tu nombre? Pero entonces, llegó un momento que se dice, y bueno, el visto siempre se está atrapomodado, ¿sí? A decir, no puedo, porque no me salen las palabras. Pero fíjense, ahí el hecho, habla que dice que era poderoso en palabras. Capaz que vos ponés esas excusas, capaz que no te comprometés con el Señor o con Dios en servirle porque pensás que Dios no te puede utilizar. ¿Sabés qué? No importa si sos bueno hablándonos, no importa, Dios te quiere utilizar igual. Porque la obra es de Él, a través tuyo, para dar gloria a Dios. Porque dice que lo vil y lo menospreciado del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios. Te escogió a vos y me escogió a mí para poder servir. Fíjense en la última excusa, versículo, Éxodo 4, 13, y le dijo otra vez, ¡Ay, Señor, envíate, ruego, por medio de que debes enviar! ¿Sí? Diciendo, Señor, envía a otro. Y el Señor ahí le va a decir, está bien, te voy a poner un acompañante, que vaya con vos, pero el mensaje va a ser de través tuyo, te voy a utilizar. Y ahí ponía excusas. Ahora, las excusas matan el compromiso a Dios, o el compromiso con Dios. Es un asesino. Porque entonces nunca vas a llegar a hacer nada a Dios, porque siempre, constantemente, estás poniendo excusas en tu vida, para no asistir a la iglesia, para ir a un grupo pequeño, para no visitar a un hermano, para no ir a un bíblico, para no venir a reunión de otros, para no venir a la iglesia. Entonces, todas las ideas que hay en la iglesia. Pero, las excusas, si vos no te comprometés con Dios, no vas a servir. Entonces, mata el servicio a Dios. Mata el servicio a Dios. Y ¿sabés qué? ¿Cuándo es el momento que más conocés a Dios? Cuando le servís. Porque vas viendo cómo Dios va orando a través tuyo. Porque recuerden que no es nuestra obra, no somos nosotros, sino que es Dios a través nuestro. Y ahí conocés más de Dios. De cómo Él obra, de cómo Él obra en el corazón de las personas. Las excusas, las excusas, mata el compromiso con Dios, mata el servicio a Dios. Fíjense, Jesús no puso ninguna excusa para morir por mí, porque yo pongo excusas para vivir para Él. Hoy en la mañana, venía la cena del Señor y fue muy lindo escuchar los mensajes de los chicos. Y lo pienso muy contento porque, digo, de los viejos creo que Rubén nada más compartió, después eran todos los jóvenes. Y eso es muy lindo escuchar. Que van conociendo a Dios y van compartiendo de la obra que Dios hizo en nuestras vidas. Y pensaba y decía, cuando Cristo lo llevaron preso y lo escupieron, no puso excusas. Cuando a Cristo lo bofetearon y le pegaban cachetadas en sus caras, no puso excusas. Cuando a Él le daban latigazos en la espalda y le arrancaban la piel, no puso excusas. Cuando a Él tuvo que cargar todo ensangrentado esa cruz y ir hasta el monte donde iba a ser crucificado, no puso excusas. Cuando le clavaron en sus manos, en sus pies los clavos, no puso excusas. Cuando llegó la hora y gritó, Elí, Elí, Lama, Sabatani, consumado es, el precio ha sido pago, no puso excusas. ¿Por qué pongo excusas yo para servir? ¿Por qué no servir? Si lo hacemos porque hemos conocido del gran amor, del gran sacrificio de Cristo. Por eso servimos a Dios. Es porque entendemos, yo quiero leer una frase que justo hoy me compartió mi señora de Oswald Sandberg, sí, un gran escritor, dice, el servicio es la manifestación visible de una superabundante devoción hacia Dios. Solamente podemos movernos correctamente en el servicio cuando es una expresión de la intensidad de nuestra relación con el Señor. Solamente cuando vos entendés y tomás conciencia la obra que hizo Cristo por vos y por mí, le vas a servir. Cuando vos entendés que Él no puso ninguna excusa y Él podía no poner excusas, podía poner razones para no morir por vos y por mí, y eran válidas, Él no lo hizo. Y al tercer día resucitó. Y está en el cielo y hoy podemos disfrutar de esa comunión porque Él está vivo. Pero en el momento del sacrificio, no puso excusas. El servir a Dios le manda un sacrificio. De tiempo, de dinero, de no tener ganas, si hace frío, si llueve, hay que servir. Hay que servir. Las excusas es un asesino que quiere matar a su servicio, a mi servicio a Dios. Tenemos que tener cuidado. Ahora fíjense, ahí tenemos otro asesino en la vida de David, que es el menosprecio. En 2 Samuel, capítulo 12, ¿se acuerdan que le había contado lo que pasó con David? David era el rey, él tenía que salir a la guerra y no salió, y se quedó en el palacio. Y estando en el palacio, dice que de los muros del palacio de altura, vio hacia abajo a una mujer muy bella que se estaba bañando. Entonces dice que la vio, la acudició, y la mandó a buscar con los mensajeros para que venga al palacio. Y ahí dice que tuvieron relaciones y ella quedó embarazada. Concibió, dice. Entonces, ¿qué hizo David? Mandó llamar a su esposo, porque el esposo estaba en la guerra. Entonces mandó llamar a su esposo a Urias, y le dijo, Urias, ¿cómo estás? Qué bueno que sos. Mirá, ¿cómo es una cosa? Hoy no vayas a pelear. Anda a tu casa a descansar, ¿sí? Y después mañana vemos qué hacemos. Y Urias dijo, no, yo tengo que servir. Yo estoy defendiendo al pueblo de Dios. Y se está en la guerra. Entonces no supo más qué hacer y que mandó una carta diciendo, bueno, mirá, vamos a hacer lo siguiente. Cuando estemos ahí peleando, ponernos en la parte más reza, en la parte más complicada, nos vamos todos para atrás y ahí lo descansó y ahí murió. Pero, a veces predicamos y a veces decimos, uh, mirá, así, el problema fue que él codiceó a la mujer, el problema fue que él se quedó a Indo y no se fue a la guerra. Pero, ¿sabes cuál fue el problema de David? Fíjense lo que dice el versículo 9. Cuando el profeta Natán lo va a enfrentar y a confrontar y le, está buenísimo porque le hace un cuentito. Mirá, había dos personas, uno tenía una abeja y el otro tenía un montón. El que tenía una abeja, el que tenía un montón, vino, le sacó la abeja a este y entonces David dice, no, qué injusticia, cómo le va a sacar, él le tiene un montón. Y él le tiene uno solo, él tiene que morir. Pues eso es lo que dijo David. Y Natán le dice, bueno, el que tenía mucha, eras vos. O más todo. Y le va a enfrentar el profeta y le va a decir, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Por qué menospreciaste la palabra de Jehová? ¿Sabes qué? Este es un asesino terrible en nuestro servicio. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere que vos hagas, lo que quiere que yo haga, está escrito acá en la Biblia. Nosotros servimos a Dios porque lo amamos, porque Él nos amó primero y nosotros lo hemos conocido en su amor, lo amamos y lo servimos porque está en la Biblia y porque en la Biblia está todo lo que Él quiere que vos y yo hagamos. pero si menospreciamos, si lo dejamos, no le damos valor a la palabra de Dios, no vamos a saber qué hacer y vamos a hacer cada uno lo que bien le parece. Entonces el problema de David es que era que había menospreciado la palabra de Jehová. Él no cayó de un día para otro. Él ya hace rato que había menospreciado la palabra de Dios. Hace rato que no venía leyendo la Biblia todos los días, a la mañana, antes de ir a trabajar y llegó un momento cuando se enfrentó con la tentación y se dio porque había menospreciado la palabra de Dios. Fíjense, vamos a buscar algunos salmos en forma rápida, no me quiero extender, creo que vengo bien con el tiempo, pero salmos 119 solamente para hacer referencia versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Vamos a buscar ahí otro, salmos 119 5 Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Versículo 30 119 30 dice escogí el camino de verdad y he puesto tu juicio delante de mí. No, ese no es. ¿Estoy bien? Salmos 119 ¿Sí? Bueno, me equivoqué en la cita. ¿Cuánto? ¿No? Bueno, miren, búsquenlo después. Hay un montón de versículos que hablan de la importancia de la palabra de Dios. Miren, salmos 119 50 dice ella es mi consuelo hablando de la palabra de Dios en mi aflicción porque tu dicho me ha vivificado. Fíjese la importancia de la palabra de Dios de Hebreos capítulo 4 y este es uno de mis pasajes preferidos hablando acerca de la palabra de Dios. Hebreos 4 versículo bueno, hasta verdad que hoy estoy mal con los ah, versículo 2 ahí está ya me parecía dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las conjunturas y los tuécalos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjate qué importante que es la palabra de Dios en tu vida y en mi vida porque ella dice que penetra hasta llenar el corazón y disierne los pensamientos. Yo no sé qué estás pensando ahora pero Dios sí sabe porque la palabra de Dios cuando entra en tu corazón Él sabe lo que hay en tu corazón pero no solamente sabes lo que hay sino que te dicen que disierne los pensamientos y las intenciones si yo no sé qué pensás menos sé qué vas a hacer cuál es tu intención pero Dios sí lo sabe. Ahora fíjate que menospreciar la palabra de Dios es un asesino para el servicio a Dios no podés servir al Dios de la palabra si no lees la palabra. la palabra de Dios es la que te va a guiar la que te va a llevar a hacer lo que Dios quiere que vos hagas el menosprecio a la palabra de Dios mata la comunión con Dios obvio si vos menospreciás no le pones el precio que tiene la palabra de Dios para tu vida y para mi vida no vas a tener comunión con Dios ahora no solo eso sino que mata la guía de Dios ¿sabés cuántas personas conozco que van a la iglesia y me vienen y me preguntan ¿sabés que no sé qué hacer este año? ¿sabés que no sé qué voy a hacer con mi vida? ¿estás creyendo la vida? o te estás menospreciando no busques el sentido de tu vida fuera de la palabra de Dios es fascinante saber que la historia de tu vida ya está escrita en ella la historia de tu vida ya está escrita en ella ¿por qué? porque Dios tiene un propósito para vos y para mí y está acá en su palabra está acá tenés que buscarla ahora obvio que no es que vos vas a venir en Juan y Juan te va a decir bueno ahora hoy tenés que tomar el 464 y irte hasta Urland de ahí cargar la sube porque no tenés que no, no, no te va a hablar así de esa manera Dios pero sí te va a decir lo que vos tenés que hacer en tu vida sabés que muchas veces muchas veces entendemos o creemos que la palabra de Dios está fuera de moda y no nada más actualizado que la palabra de Dios ustedes piensan que la palabra de Dios no hablaba o no habla de la homosexualidad sí claro que sí fíjense ahí Sodoma y Gomorra tú busquenlo sí que habla habla del aborto sí que habla entonces la Biblia es actual la Biblia no se desactualiza la Biblia no deja de ser la palabra de Dios siempre permanece y van a pasar años y va a estar la palabra de Dios y nosotros a veces creemos que en nuestro servicio no necesitamos la palabra de Dios y que lo tenemos que modernizar y sí tenemos que modernizarnos es necesario pero no mundanalizarnos hay una diferencia hay que modernizarse pero no ser como el mundo porque lo prohibido lo prohibido sigue siendo prohibido para Dios no cambia los principios y los valores que están en la palabra de Dios siguen siendo los mismos no cambian entonces a veces creemos que no bueno antes era prohibido esto pero ahora no sé si es tan prohibido y ¿saben dónde me doy cuenta cómo el diablo gana mucha ventaja? yo no soy de mirar películas la verdad que me cuesta muchísimo engancharme con las películas pero si ustedes ven las películas los dibujitos animados inclusive van a ver cómo el diablo fue metiendo y aceptando de que un hombre deje a su esposa y se case con otra pero sea el amigo de los tres y fíjense cómo en las novelas siempre la que es el galán que conoció a una sirvienta ¿por qué? porque su esposa ¿qué era? era mala bruja deprimida tomaba y la pintaban así y no la pintaban de que el hombre tenía que amar a su esposa a pesar de lo que ella sufría y la novela que era más fácil era enamorarse de la sirvienta que era más linda más joven y así estamos y a veces nos causa gracia porque eso vemos en el mundo y es muy fácil y es muy cuando vos te juntás en los cumpleaños de 15 casamiento o un año de abur que hace mucho que no había un pariente y te enterás ah, él se separó ah, pues lo sabés se casó con una mujer y así ¿sí? pero el problema es que eso está pasando en nuestras iglesias no pasa solo afuera pasa acá también porque menospreciamos la palabra de Dios hay que tener cuidado es un asesino que quiere dejarnos fuera del servicio a Dios por último Pablo el orgullo ¡pa! ustedes piensen Pablo era orgulloso Pablo fue uno de los profetas más grandes que tuvimos fíjense ahí en 2 Corintios pero fíjense lo que él decía la verdad este pasaje me impactó primero por quien lo dice y segundo la forma en la cual Dios trató con él y con su orgullo 2 Corintios capítulo 12 versículo 7 dice versículo 6 sin embargo si quisiera gloriarme no sería insensato o sea sería lógico que yo me gloriara ¿por qué? porque él era un hombre ante la ley perfecto era judío era tenía todas era Pablo era el tipo perfecto ¿sí? porque diría la verdad pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí versículo 7 y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente me fue dado un ahijón en mi carne un mensajero de Satanás que me bofete para que no ¿qué? no me enaltezca sobremanera Pablo sabía que él tenía en su corazón orgullo él sabía que por ser Pablo un apóstol y que él recibía el mensaje de Dios y lo llevaba al pueblo él se podía agrandar ¿quién como yo? mirá tengo línea directa con Dios nadie lo tiene todo pasa a través de mí y él se podía agrandar y dice versículo dice un mensajero dice que le fue dado un ahijón en la carne un mensajero que la bofete para que no se enaltezca sobremanera después tres veces le pide al Señor bueno Señor sacame esto no el Señor me dice bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad Pablo tenía orgullo en su corazón y el orgullo es un asesino tremendo tremendo para el servicio a Dios fíjense lo que dice ahí en Proverbios vamos a buscar ahí unos pasajes en Proverbios espero que estén bien esto ¿eh? Proverbios capítulo 21 versículo si está bien versículo 4 dice altivez de ojo y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecados el orgullo es pecado altivez de ojo ¿sabes lo que es? que te mira así por arriba en los hombros ¿viste? que se cree superior a todo lo demás ¿sabes? que ese es un gran problema en el servicio a Dios porque si todos nosotros queremos hacer una cosa y yo me creo que soy superior a ustedes voy a querer hacer lo que yo quiero no, no yo soy mejor yo tengo más años de cristianos que ustedes vamos a hacer como yo digo Proverbios capítulo 25 versículo 27 dice pobre ¿hay alguno que es apicultora acá o vende miel? bueno porque con este versículo se funde dice comer mucha miel no es bueno ¿sí? y el diabético tampoco que lo que puede comer ¿no? ni de buscar la propia gloria es gloria el buscar la gloria es orgullo el creerse que es mejor que el otro es orgullo el creerse que es más capaz que el otro es orgullo y eso mata el servicio a Dios no podemos servir a Dios así ¿se imaginan? que todos sacáramos el orgullo hacia afuera y no lo iríamos peleando lo iríamos discutiendo para saber quien tiene la razón fíjense lo que dice ahí en Mateo versículo 23 perdón que lo hagan buscar mucho en la Biblia pero es interesante como Dios habla de estos temas en toda la palabra de Dios dice porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido esas son las palabras del Señor Jesús si vos buscas tu gloria tu reconocimiento tu el aplauso para vos vas a ser humillado pero si vos trabajas de una forma humilde para el Señor el Señor te va a repensar vas a ser exaltado ¿sabes que? el orgullo mata mi independencia en Dios cuando yo soy orgulloso hago de la forma a mi manera como a mi me gusta y como me sale a mi y no dependo de Dios no lo consulto a Dios no lo consulto a mis hermanos no lo consulto a mis amigos porque yo sé que esto se hace así toda la vida lo hice así siempre me salió bien el orgullo mata mi independencia en Dios el orgullo mata poder servir con otros ¿sabes que? el orgulloso no puede servir con otros porque llega un momento que te cansás me gusta me gusta me pasa gracia a veces cuando he ido a unas reuniones donde te dicen bueno vamos a planificar el campamento de la iglesia por decirlo bueno vos vas a hacer esto vos vas a hacer aquello vos vas a hacer aquello entonces lo estamos planificando una reunión para que digan cómo tenés que hacer y qué va a hacer cada uno ¿se entiende? entonces cuando el orgullo está en tu corazón y vos no dejás que los demás puedan opinar que los demás puedan dar su idea siempre se hace la misma idea de lo que uno quiere o de lo que uno piensa y así hay un montón de cosas pero el orgullo es un asesino que está en nuestro corazón y que va a matar y va a querer asesinar en tu servicio al Señor el orgullo se preocupa en quién tiene la razón la humildad en qué es lo correcto hay una diferencia el orgullo se preocupa en quién tiene la razón la humildad en qué es lo correcto si nosotros buscamos todos lo correcto vamos a hacer lo que Dios quiere porque Dios en su palabra siempre nos dice las cosas correctas que tenemos que hacer ahora si yo tengo orgullo solo me voy a preocupar no pero mirá no pongamos la silla así seamos más modernos y pongamos la silla en forma así y dejemos los pasillos pero estoy dando un ejemplo que se me viene ahora pero el orgullo siempre va a querer tener la razón y no voy a buscar lo correcto tenemos que tener cuidado cuidado con el orgullo a veces es difícil soltarlo pero es necesario si no soltás el orgullo si no suelto el orgullo me va a tener para abajo siempre siempre capaz que en esta mañana vos tenés que llegar delante de Dios y decirle bueno mi corazón la verdad que es orgulloso y estoy donde estoy hoy no por culpa de Dios sino por culpa de lo que tengo en mi corazón que es orgullo tal vez tenés que llegar hoy delante de Dios y reconocer que ponés excusas que cada vez que te invitaron a participar de algo en la iglesia y decirle no yo no puedo no esto no que yo tal vez menos preciás la palabra de Dios la tenés de lado traes la Biblia solo los domingos para decir que viniste con Biblia pero en la semana no buscas a Dios que bueno que esta mañana podamos examinar nuestro corazón y tener cuidado con estos asesinos del ministerio asesinos del servicio a Dios y ponemos excusas si nos apreciamos la palabra de Dios y tenemos orgullo en nuestro corazón se nos va a complicar para poder servir a Dios va a ser muy difícil pero quiero terminar con esto que marro como Dios hace su como Dios obra como Dios lleva a cabo su plan porque no eligió a tres sacerdotes no eligió a tres santos buscó a tres asesinos ¿saben de qué me habla eso? no importa lo que viviste importa lo que sos hoy Dios hoy quiero que luchas y a veces pensamos que hay cosas que son imposibles para Dios es imposible que Dios utilice a un criminal a un asesino ¿para qué? para llevar su mensaje no Dios lo hace porque tenemos un Dios de lo imposible un Dios que hace cosas que para nuestra vista para nuestro razonamiento son imposibles pero para Dios es posible ahora sabés que es interesante que en la Biblia nos habla de tres cosas que si son imposibles para vos y para mí es imposible lo primero que la Biblia habla que es imposible para vos y para mí es no pecar es imposible no pecar y si alguien lo hace es marciano no es humano porque es imposible que usted ya no peque en Romanos capítulo 3 versículo 23 dice que por cuanto todos pecaron están separados de Dios el pecado te separa de Dios y es imposible que no lo hagamos ahora vos decís bueno pero yo no soy un asesino yo no maté a nadie como David como Pablo como Moisés no y puede ser que no hayas matado a David y te creo pero sabés que para Dios el pecado mirar a una mujer y codiciarla en su corazón eso ya es pecado la ira el enojo y un montón de cosas que están en nuestro corazón para Dios es pecado las consecuencias son diferentes obvio que sí pero el pecado está y es imposible que usted y yo no pequemos lo segundo que es imposible para usted y para mí es limpiar sus pecados vos y yo no podemos limpiar nuestros pecados fíjense ahí lo que dice en Jeremías yo se los leo ahora me acordé de este pasaje Jeremías capítulo 2 versículo 22 dice aunque te laves con legia ¿saben lo que es la legia? es el hipoclorito de sodio el hipoclorito de sodio es la lavandina aunque vos te laves con lavandina con un quitamancha y amontones jabón sobre ti la mancha de tu pecado permanece aún delante de mí dice Jehová el Señor ¿te das cuenta? tu pecado y mi pecado no lo podemos limpiar con nuestras propias no podemos hacer nada no lo podemos limpiar lo único que limpia tu pecado y mi pecado es la sangre que Cristo derramó en la cruz primera de Juan capítulo 1 versículo 7 dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado entonces capaz que hoy es la primera vez que vos venís y entendés y te das cuenta de que realmente no podés dejar de pecar te das cuenta que no podés limpiar ese pecado de tu corazón pero hay una cosa más hay algo más que es imposible para vos y para mí que es poder llegar al cielo por nuestros propios medios es imposible vos y yo no podemos llegar a Dios porque hay una barrera que se llama pecado y no podemos hacer nada porque no podemos estar limpios delante de un Dios santo no podés ahora fíjense lo que dice ahí Juan capítulo yo se lo digo Juan capítulo 14 versículo 6 dice yo soy el camino Jesucristo dice yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí entonces usted y yo no podemos llegar a Dios sino eso a través de Jesucristo la única forma en la cual podemos llegar al cielo es a través de Jesucristo y hoy Dios te quiere dar la oportunidad de que le puedas conocer como salvados capaz que hoy es el día que la primera vez que vienes a la iglesia y entendés de que ese pecado te separa de Dios y que no podés hacer nada para limpiar tu corazón y que no podés llorar al cielo pero ¿sabés qué? Dios en su gracia en su amor y su misericordia mandó a su único hijo a Jesucristo a morir en esa cruz y a derramar su sangre por vos y por mí y no tus excusas ninguna y mientras él estaba en esa cruz ahí clavado ¿saben qué estaba pensando? en hoy él sabía que hoy venías a la iglesia él sabía que hoy ibas a escuchar el mensaje de salvación por eso fue que estaba clavado en esa cruz esperando que hoy hoy es el día hoy es el día que el Señor Jesús aguantó tanto por amor porque te amaba porque sabía que hoy vos ibas a estar acá sentado sabías que ibas a escuchar de lo que hizo por vos de lo que hizo por mí pero estás vos la decisión es tuya él sabía que hoy ibas a estar acá así que hoy tenés la decisión de saber qué vas a hacer si le vas a aceptar a Cristo como salvador o vas a salir de esta puerta como entraste sin Dios tal vez perdido tal vez sin rumbo tal vez no entendiendo qué pasa en tu vida por qué te va mal o por qué tenés tal cosa hoy podés entender muchas cosas pero lo más importante es que entiendas que Cristo murió en esa cruz y lo hizo por vos lo hizo por vos le invito a que puedan inclinar sus cabezas vamos a orar y tal vez como te decía es la primera vez que vos venís aquí a la iglesia y escuchás este mensaje el mensaje de salvación que es lo más importante que tenemos de saber de que Dios nos amó tanto tanto que mandó a su Hijo a morir por cada uno de nosotros porque estábamos perdidos estábamos lejos estábamos separados de Dios pero la obra que Cristo hizo en esa cruz nos basta para poder llegar a Él y si en esta mañana te gustaría reconocer de que sos un pecador y que ese pecado te separa de Dios y recibir a Cristo como tu salvador e invitarlo a que entre en tu corazón te voy a pedir que hagas esta oración querido Dios ahí en el silencio en tu corazón es más baja querido Dios te pido el perdón por mis pecados reconozco que soy un pecador te pido que tú entres en mi corazón y que seas mi salvador en el nombre de Cristo Jesús amén todo con las cabezas agachas todavía y tal vez para los hermanos de la iglesia que ya hace bastante que estamos acá tenemos un gran año para Dios un gran año para servirle para involucrarnos para comprometernos con nuestra iglesia con el Señor para que el Señor pueda hacer su obra a través de nuestro pero también tenemos que tener cuidado con estos asesinos del ministerio asesinos del servicio con las excusas con el menosprecio a la palabra de Dios y con el orgullo oramos querido Dios te damos muchas gracias por esta mañana te damos gracias por tu palabra te damos gracias Dios porque tú hablas a nuestras vidas y sobre todo Dios te damos gracias porque tú moriste moriste Dios en esa cruz por cada uno de nosotros Padre gracias una vez más por poder saber Dios de que el día que partamos de este mundo vamos a estar por la eternidad contigo en nombre de Cristo Jesús muy bien muchísimas gracias Beto por este tiempo por lo que hemos escuchado que bueno para guardar eso en nuestro corazón tenemos ahora un litro tiempo especial para